El plan de acción del gobierno federal ante las repercusiones económicas por el coronavirus no convenció a los empresarios. José Manuel Lurretta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz, dijo que esperaban diferimiento fiscal, pues la prioridad es conservar los empleos. Destacó la importancia de apoyar a las grandes empresas, ya que las pequeñas pertenecen a una cadena productiva, y si las tractoras colapsan, se da una afectación en cascada. Sería muy lamentable, muy muy lamentable, que al señor le salgan malas cuentas, o que al señor no le haga caso a su secretario de Hacienda, cuando su secretario de Hacienda le pudiera estar recomendando usar los fondos del Fondo Monetario Internacional, que cuando no le den los números y no le alcance el dinero y quiera hacer uso del Fondo Monetario Internacional de los fondos que ya no haya. ¿Por qué? Porque ya se los dieron a otros países. Entonces realmente creemos que el gobierno está miope, está en una cerrazón con un discurso político, y necesitamos que eso cambie de alguna manera. Mencionó que falta una propuesta real para que en estos momentos de contingencia las empresas vulnerables puedan salir adelante y proteger los empleos que generan. se apegó a su discurso de siempre y de ahí no se movió, ¿verdad? No hay soluciones económicas, ha sido una, creemos que ha sido una burla este tema. Si no se habló del apoyo a los sectores productivos, el apoyo a la planta productiva es lo que realmente se requiere. El tipo de empleo del que él habló no es productivo, va relacionado con el gasto público. Y para la inversión pública, ¿de dónde va a sacar el dinero? Pues va a sacar el dinero de los empresarios, de los que generamos los empleos y la riqueza. Afirmó que los empresarios siempre han trabajado con humanismo, pues saben que los colaboradores son la columna vertebral de las corporaciones. Bogarrías en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.